México. Guión por la mañana de hoy, 28 de octubre, Andrés Manuel López Obrador agradeció el premio que recibió en los Read Latino Awards 2018, considerados como los Oscar de la política. El presidente electo y su equipo ganaron en la categoría de Mejor Campaña Presidencial. A través de sus redes sociales, el político extendió sus felicitaciones a Jesús Ramírez, Iván Silva y Carlos Salses. Este reconocimiento le otorga la revista más importante de comunicación política, Campañas y Elections. Según Almohadilla Red Latino 2018 la Mejor Campaña Presidencial fue la nuestra. Felicidades a Jesús Ramírez, Iván Silva y Carlos Salses. También se ganó en la categoría Ginglé con la canción Hoy Despierto en la que participaron Joe, Daniel, Rodrigo y Beatriz. La mejor campaña de Iberoamérica para ganar el premio. Un jurado especializado en estrategias de comunicación política, periodismo y marketing calificaron la campaña de Obrador como la mejor de Iberoamérica. De igual manera, el equipo del ahora presidente electo se llevó otro reconocimiento por la canción Hoy Despierto, uno de los emblemas de la campaña interpretado por Beatriz Gutiérrez Mula, esposa de Obrador, así como, también por los músicos Roy Jara y José Portilla. Redacción excelente y felicidades a todo el equipo. Almohadilla Red Latino 2018 Intervenida por el escultor David Karmolinga. ¿Ya tiene tu lugar? Httape S2. barra barra t.co barra q u 0 j z 2 j 6 pic punto twitter punto com barra 40 ptsu 6 re latino arroba red latino september 30, 2018